¿Qué tal? Les saluda Cristian Cáceres con su breve informativo de 8 News Now en español. Las familias que están en necesidad de alimentos pueden ir a la entrega de comida hoy viernes en el parque Craig Ranch. El reparto de comida es posible gracias al comisionado William McCurdy y la Academia Culinaria. Este evento comenzará a las 8 de la mañana y durará hasta la 1 de la tarde. Y mañana sábado es el Día Nacional de Regresar Medicamentos. Así es, puede prevenir una adicción o muertes por sobredosis al entregar los medicamentos vencidos de su alacena o simplemente aquellos que ya no necesite. Existen muchos sitios para deshacerse de estos, incluyendo varias estaciones de policía alrededor del valle. Este evento es de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y Regal Cinemas anunció que abrirá tres cines el día de hoy. Estos están ubicados en Boulder Station, Green Valley Ranch y Sunset Station, completamente disponible para el público general. Se seguirán cumpliendo los protocolos de salud y seguridad establecidos por las autoridades federales para prevenir la propagación del virus. Y hoy será un día soleado y agradable, con las temperaturas alcanzando los 80 grados. Volverán algunos vientos al valle para el sábado y el domingo con algunas nubes. Se pronostica lluvia para el domingo en la noche hasta el día de lunes. Soy Cristian Cáceres con su breve informativo de 8 News Now en Español. Buen día.